Los gremios del sector salud encabezados por el Colegio Médico Dominicano convocaron a un paro de labores en los hospitales públicos los días martes, miércoles y jueves de la próxima semana. De inmediato, Viviana Hinoa con los detalles. Anunciamos una huelga nacional por 72 horas. El Colegio Médico Dominicano y los gremios agrupados en el Pacto Nacional por la Salud indican que han convocado el paro de servicios debido a que no recibieron una respuesta por parte del gobierno luego de la marcha realizada este jueves hacia el Palacio Nacional. Quedó desenmascarado ayer el presidente de la República, que el diálogo lo utiliza como una simple retórica y no para buscarle salidas y propuestas concretas a nuestro reclamo. Ese documento está en el zafacón en este momento. Una actitud insensible ante el reclamo del pueblo. Él está puesto por el pueblo y el pueblo espera respuesta de parte de él y las demás autoridades. Informaron que hasta el momento las autoridades no los han llamado para continuar con el diálogo. En los 324.000 documentos que se han llevado al Palacio, nunca han llamado. ¿Por qué lo llevaron? Tenemos que tomarle la palabra al presidente sobre el diálogo. Quedó demostrado que el presidente de la República lo que utiliza es el diálogo como una retórica para ganar tiempo. Hasta ahora no se nos ha hecho ninguna propuesta que nosotros pudiésemos entender que es razonable ante esta lucha, por lo que continuamos esperando esa respuesta de parte de las autoridades. Aseguran que el paro de labores en los hospitales públicos de 72 horas solo se atenderán las emergencias y los pacientes en estado crítico. Más de 4 millones de dominicanos no van a recibir atenciones de salud la próxima semana durante 72 horas. Estos gremios de la salud, pese a la negativa del gobierno, aseguran no se retirarán del diálogo. Viviana Hinoa, Noticias 23. Noticias 23. Noticias 23.